... Con Funes, bueno, no todo es malo con respecto a este gas, porque hay obras igual en la zona, se están realizando las acequias, en Porladas también se está pidiendo el enripiado de calles, porque sabemos que en estos días lluviosos se complique bastante el tránsito. Sí, como usted puede ver, se hizo un convenio con el municipio, donde los vecinos tenían que poner el cemento para hacer el cordón cuneta, y el municipio ponía la mano de obra y el ripio. Bueno, usted puede ver que algunos se han hecho, otros no, pero eso ya no es problema del municipio, sino es problema de los mismos vecinos que a veces no compran el cemento para que la empresa termine. Bueno, y el enripiado también hay un convenio ya firmado, nada más que se esté esperando que se termine con el tema del cordón cuneta para enripiar las calles. Bueno, he visto que ya han traído los moldes de vuelta, porque me han dicho que ya van a traer ripio para continuar con todo aquel vecino que tenga el cemento para continuar con él. Y también le quiero dar una primita. Nosotros, como señor intendente, estamos gestionando para ir a una escuela técnica acá del salón, y estamos haciendo todos los trámites que esto va a hacer para el año que viene, si Dios quiere, donde esta empresa, esta escuela que diga, trae todos los materiales, es decir, va a hacer todo lo que es referente albañilería, electricidad, instalaciones sanitarias, bueno, todo. Lo único que tiene que traer la persona que quiera, de 14 a los años que se hace, lo único que tiene que traer es voluntad de aprender, porque trae todas las máquinas, trae, es decir, trae las máquinas que usted se puede imaginar, las tiene la escuela ética. Y eso lo estamos gestionando con el señor intendente para traerla acá del salón comunitario, ya hemos hecho todos los pasos que se requieren, ya lo hemos hecho ante el ministerio, ante el lote hogar para que nos cede el salón, y el señor intendente se ha comprometido a determinar esto hasta marzo, tener todo listo para que venga esa escuela, para beneficiar a la gente grande y a la juventud de acá del barrio, y aledaños también, ¿no? Bien, ¿qué escuela sería la que ayudaría a concretar el sueño de tener ya la sede de la Unión Vecinal terminada? Claro, es una escuela monotécnica, que se especializa, tiene muy poca, digamos, es más práctica que otra cosa, ¿no? Es una escuela muy linda, yo la he ido a ver, ¿no? Aparte, miren lo que sería hermoso si se concreta esto, porque esa escuela, al vecino que le falta terminar su casa, revoque o piso, lo que sea, esa escuela, el vecino comprando los materiales, esa escuela con los mismos alumnos, cuando se van a las prácticas, le iría haciendo el trabajo al vecino para que vaya terminando la casa. Bien, ¿hay alguna fecha ya para que esta institución esté con sus alumnos en la zona? Bueno, esto nosotros tenemos que estarlo, por eso ya hemos tenido unas reuniones con el señor intendente, con el director de la escuela, esto tenemos que ir haciendo todos los trámites para que cuando empiecen las clases el año que viene, en marzo cuando empieza, se empiece también acá a trabajar. Lo que sí también estamos buscándole el horario, que por el motivo de trabajo de la gente, nosotros queremos que sea desde las 6 de la tarde a 10 de la noche. También se está pidiendo, con firma de todos los alumnos que van a concurrir a la escuela, pidiéndole para que el director gestione a través del ministerio, de que sea en ese horario, para que puedan aprender un oficio y seguir con su trabajo habitual. ¡Gracias!